señores ustedes me ven hoy con estos perritos bienvenido una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz si me ven con todo mi marito es que se lo voy a presentar este es puchi puchi mira la cámara este es cloy este es cloy son los dos perritos de la casa puchi y cloy mira aquí a puchi de cerca soy inofensivo mira mira que lo que está asustado porque cree que se va a tirar mire puchi y cloy señores la idea de esto es que yo quiero que ustedes primero se suscriban ante el comentario en otro canal encima de puchi y cloy suscríbase visión rdn usted le va a activar la campanita y este programa le va a llegar el tiempo real y vamos 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 a pillar a cloy para hacer el comentario ay puchi no se quiere apiar y vamos a apiar a puchi que le dice adiós a la cámara para poder hacer el comentario que la ven señores un perrito inofensivo entonces ahora vamos al trasfondo del comentario primero aquí yo le enseño del consultorio veterinario doctor libio plácido quien es una una publicidad pero a la vez estamos hablando de el registro de salud de su mascota de puchi y cloy ahora vamos al trasfondo del comentario ustedes saben que si me ven con la camisita manga corta es para intercambiar impresiones con ustedes de una manera de una manera que el mensaje llegue claro yo voy a proponer la campaña que siempre he dicho no al sonido si al contenido si yo puse todos perritos aquí es para hablar un tema que ha pasado que ha pasado sobre un joven que pintó un perro de azul no se si el motivo es porque es fanático de twitter que es un pajarito azul si es fanático de facebook que es azul si el cielo que es azul si el licei que es azul ahora él lo que hizo fue cometer un abuso violando la ley 248 guión 12 la ley que condena o sanciona el maltrato animal no tengo que insultar porque no soy hombre de insulto pero señores las legislaciones en los países internacionales aplican sanciones la ley bajo la legislación aplica sanciones drásticas a personas que hacen eso porque él pudo pintar un perrito pero él puede pintar una gente una pintura decirte lo mismo un ser vivo yo voy a hacer un conversatorio con alguien experto en la psicología y con alguien experto en las redes no un engañate y manager de los que andan por ahí dando discursitos y llenando auditorio de gente con tres seguidores no 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 con una persona que sepa de la materia me puede escribir el que domine la materia plenitud de las redes sociales me puede escribir ahí me deja el contacto y yo lo invito humildemente allá en el canal 26 de claro al ti 22 de hasta yo lo invito para intercambiar impresiones también alguna experta o experto en psicología que le interese para tratar el tema del maltrato animal psicológicamente y de las redes sociales como esto ha hecho un daño una persona que por un like da la vida por eso repito hacemos la campaña si al contenido no al sonido no al sonido si al contenido ahora los replicadores que agarren y cojan eso y lo peguen porque siempre viven robando ideas muchas ideas y ya en esta estapa yo no voy a ser Nikola Tesla no siempre digo que le prometo el tema entonces que sucede señores hay que buscar unas sanciones sanciones más fuertes sobre la ley de protección animal porque se considera maltrato animal entre muchas que queda prohibido abandonar los animales es una todo maltrato e intencionar provocar la muerte de un animal sin necesidad es casi llevado a la muerte ese perrito muchos se rieron pero señores el que le hace eso ese perrito le hace eso a una gente atropellar voluntariamente a un animal en la vía porque hay muchos también que andan corriendo y para grabar un perro cruzando por la calle ellos lo atropellan y el perro vuela del tablazo que le da entonces eso también está prohibido envenenar amarrar encadenar un perrito un gatico un burro un caballo también está sancionado porque nosotros estamos hablando ahora del perro porque el perro el sonido pero aquí hay caballos chineros que ustedes ven esos caballos y tienen unos rampanos que se ven esa carne viva y a veces tienen hasta gusanos vemos perros abandonados con hoyos llenos de gusanos entonces quien hace su cumplir la ley del maltrato animal porque el animal tiene que tener alguna protección señores el equilibrio del medio ambiente está entre los seres vivos porque no solo el ser humano es un ser vivo también el animal es un ser vivo y cada animal tiene una función entonces vender animales domésticos y de cría en la vía pública le hace semáforo y acera entonces eso es lo que yo me he dado cuenta que aquí hablan de todo pero de la ley yo vi el comentario de muchas personas pero hablen de la ley porque porque que la ley contempla sanciones y penalidades que van desde multa hasta cárcel dependiendo la negligencia hacia el animal hacia el animal recuerden que aquí no equivocamos hoy vi un programa nacional ahora con eso que se equivocan y que no hay corte siempre replicando los canales tenemos estamos llenando de contenido los canales nacionales por eso hoy en día una yadira un tolentino un doctor fadul un ángel martínez un alcarrizo digital Ramón Internación un Ariel Lara entre otros dominan el espectro de la comunicación porque son creativos ahora la televisión copia lo que te dan lo que sale en siete semanas pero ya es otro tema para no salir entonces eso es lo que hay que hablar de la ley como se aplica la ley porque estamos en un país que no hay régimen de consecuencias en ningún sentido quien maltrata un animal maltrata una persona pero vayan a Suiza para que usted vea las legislaciones vayan a Europa porque aquí me tienen incómodo ustedes saben que el derecho comparado la idea del derecho comparado es tu agarrar modelo de legislaciones de otros países que tengan una justicia dígase sólida que tengan leyes actuales que den al traste para regir el comportamiento de un individuo en una sociedad dependiendo como se maneje si se maneja mal se le aplica la ley se sanciona o se penaliza entonces en el derecho el derecho comparado sirve para ver esa legislación y solidificar la de tu país en este caso República Dominicana pero está bien tenemos un congreso que hay muchos que están preparados pero otro es un mercado persa ahí hoy en un congreso lo que se habla es de los partidos políticos más nada no es un proyecto de ley prioritario nosotros aquí en visión RDN hablamos de las imágenes crudas le dimos idea de contenido para proyectos hablamos del faro a colón el único programa todos los candidatos alcaldes utilizaron el faro a colón o sea que nosotros brindamos el contenido hablamos de los símbolos patrios y se hicieron eco también entonces señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal visión RDN dejen su comentario yo quiero yo quiero que ustedes me pongan su opinión sincera y que no se maltrate los animales entonces les digo hasta la próxima